Susana, muchísimas gracias por esta bonita información. Y por otro lado, la primera dama de Sacramento podría ser la secretaria de Educación durante el gobierno de Donald Trump. Esto lo dio a conocer un portavoz de la oficina del presidente electo, quien se reunirá mañana sábado con Michelle Rhee, candidata a ocupar dicho cargo. La cita será en Nueva Jersey, donde Trump también se reunirá con Betsy Devos, una megadonante republicana de Michigan que también es candidata para secretaria de Educación. Gracias.